El plan de negocios de Anovite está diseñado para tu éxito. Fácil de entender, con entrenamiento, apoyo y un increíble equipo de personas para ayudarte en cada paso del camino. Nuestro plan es simple. Te ayudamos a construir dos equipos, uno a la izquierda y otro a tu derecha. Una vez que patrocines a José a tu izquierda y a María a tu derecha, cualquier otra persona que patrocine en el futuro irá por debajo de ellos. Esta característica se centra en el verdadero trabajo en equipo. En lugar de que tú y José compitan por la gente que ambos conocen, trabajarán juntos para ponerlos en el equipo de José y ambos se benefician. Para empezar, primero, simplemente compra un kit de negocios de $39.95 dólares para asegurar tu lugar. Te proveemos las mejores herramientas en una aplicación de teléfono inteligente. Eso te permitirá compartir videos y otra información con tus amigos. Una oficina en línea para mantener todo lo que necesites saber a tu alcance. Tú también recibes muestras que enviamos por correo a tus amigos por ti. A continuación, elige uno de nuestros paquetes para activar tu negocio. Estos paquetes están diseñados para proveerte una variedad de nuestros productos para que tu familia los pruebe con ahorros increíbles. Tenemos tres opciones para elegir que te califican inmediatamente para todas las comisiones. Nuestro paquete de negocios con muestras para compartir tiene un valor al por menor de $930 por solo $499 dólares. Nuestros paquetes de estilo de vida y control de peso tienen una variedad de nuestros productos que cambian la vida, con un valor al por menor de hasta $400 por solo $299 dólares. Más popular. Nuestro paquete básico de inicio tiene un valor al por menor de $190 por solo $149 dólares. También puedes activar tu negocio con un pedido de producto inicial de $50 dólares. También es muy fácil mantener tu negocio activo y calificar en Anovité con tan poco como un pedido mensual de $50 dólares. Tenemos un programa especial de Anovité llamado SmartShift que la recompensa con hasta un 30% de crédito de producto en su pedido mensual. Así es como empiezas a ganar con Anovité. Vamos a usar nuestra opción más popular, paquete de $299 en nuestro ejemplo. Nos asociaremos y te ayudaremos a encontrar dos amigos que quieran comenzar. En este ejemplo, has ganado $75 dólares en la compra de José y $75 en el de María por un total de $150 dólares. Tenemos un bono increíble llamado Doubler. Cada vez que tú inscribes dos personas con paquetes de $299 dólares, en el mismo mes duplicamos tu bono de $150 a $300 que te permite recuperar tu compra inicial del paquete muy rápidamente. Y la mejor parte es que no hay límite en el número de veces que puedes hacer esto en cualquier mes. Después de eso, ya no se trata de ti. Se trata de José y María. Vamos a trabajar en equipo con ellos y ayudarles a encontrar dos personas que quieran comenzar. En este ejemplo, José ganó $300 dólares. María ha ganado $300. Están felices. Tú estás feliz. Y también obtienes un bono de mentor adicional por ayudar a tu equipo. Son $24 dólares por cada persona con paquete que José y María inscriben. Las comisiones de equipo son otra forma emocionante con las que puedes ganar con Anovité. Empieza y todos los que se inscriban en tu equipo se colocarán a tu izquierda o a tu derecha. Con el tiempo, podrás ver que crecerás algo como esto. Y esto va al infinito. No importa cuán profundo vaya tu equipo, cuanto más profundo mejor a medida que comience a inscribir a los asociados. Cada semana, todos los pedidos de asociados y clientes se acumulan a tu izquierda y derecha. Cada vez que coincida con 100 en volumen en tu equipo izquierdo, con 100 en volumen en tu equipo derecho, se te paga. Cualquier volumen adicional o sin par se traslada a la semana siguiente. Tú puedes ganar de $25 a $25,000 dólares cada semana en nuestro pago del bono de equipo. En Anovité, se trata de hacer realidad tus sueños. Una de las formas que se ejemplifica aquí es nuestro bono de estilo de vida. Tú puedes ganar de $400 a $1,500 dólares adicionales al mes para comprar cualquier cosa que desees. Viaje de ensueño, casa, coche, depende totalmente de ti. Estas son solo algunas de las formas en que puedes ganar con Anovité. Para obtener todos los detalles completos de nuestro plan de compensación, visita www.anovité.com. Con una garantía de devolución del 100% de tu dinero por 90 días, no tienes nada que perder y todo por ganar. Así que únete a nosotros y vamos a hacer que el resto de tu vida sea el mejor de tu vida.